Somos Costel Group, especialistas en aire acondicionado y en taller de chapa y pintura. 2000 metros cuadrados a tu servicio, con tecnología de última generación. Capitán Florencio 4205-2305-7777. Costelgroup.com.org Sí, no, lo he leído, pero es más, ni siquiera se lo pregunté a Luis, porque nadie me ha dicho nada, ni me ha confirmado nada, pero obviamente que sí, sería muy lindo tener un sueño. Más González, que ya lo tengo de compañero, la verdad sería muy lindo, pero bueno, no quiero pensar en eso, quiero pensar en Uruguay, que tenemos cosas importantes y bueno, enfrentar el partido que viene ahora. Sí, uno que está ahí adentro empieza a pensar en muchas cosas, cuando era chiquito, bueno, empieza a pensar en la familia, en los amigos, empecé a analizar en el momento que está y bueno, la verdad que fue muy lindo, fue un sueño cumplido para mí. Si bien uno espera como jugador alguna vez llegar a la selección mayor, pero una vez estando adentro no lo podés creer. La verdad que fue un sueño cumplido y un objetivo cumplido también, porque se ganó el primer partido, que era el objetivo importante. Creo que fue un partido bueno, en lo personal, si bien algunos errores, obviamente como todos, pero capaz que finalizar más la jugada de ataque que para el partido que viene, pero por fin. Sí, no, en la noche anterior la pasé bastante, pero no pude dormir bien, pero bueno, es normal, era el primer partido del Mundial y era medio uta, así que es normal que sientas esas cosas. Y en lo personal, no, bien. Al principio un poco tenso, obviamente, por la ansiedad previa al partido, pero una vez que ya pita el juegue, entra dentro del ritmo, ya te vas soltando como jugador, es un partido más, obviamente. Con otras exigencias y otras responsabilidades, pero es un partido más. No, bien, bien con los dos, son dos grandes jugadores. Bueno, ahí están, obviamente, los ponemos hace un poquito más tiempo con Peñarol, pero me llevo bien con los dos, me entiendo bien con los dos, así que el que juegue sé que lo va a hacer muy bien y va a intentar yo ir bien con él. Si bien no pudo convertir en el partido pasado, pero bueno, también tenemos otros compañeros que lo pueden hacer. En este caso, José Manuel, que nos dio la victoria, pero yo lo veo bien, es un gran jugador, lo ha demostrado siempre en el Uruguay y en el Barcelona, y la verdad, agradecido de tenerlo como compañero. Sí, bueno, ya me tocó disputar una final de un Mundial de la C20, pero de la mayor es totalmente distinto. Hay tres millones de Uruguay, obviamente, de expectativa y con discusión, como la tenemos todos, pero bueno, bien, contento de estar acá, obviamente, de tratar de llevar a Uruguay al mayor posible. Sí, bueno, creo que Rusia, sabemos que es un gran equipo, pero nos sorprendió cometiendo el cinco goles a Arabia, demostró ser un gran equipo, y bueno, nada, a Arabia nosotros sabemos muy bien lo que tenemos que hacer, también es un gran equipo, nosotros tenemos que atacar en las cosas debiles, y bueno, después de finir con Rusia en el último partido. Gracias. Gracias. Gracias.